Es un gusto, gracias Roberto, gracias APAS por la invitación. Bueno, me toca la parte un poco más gremial y tenemos un mensaje de FAPASA, creo que han cambiado un poco los tiempos con venir y calentar la tribuna o decirle a los productores que estamos con el arco, la flecha y el escudo para combatir. Bueno, FAPASA entendió que el trabajo lo tenemos que hacer en las oficinas de la superintendencia como en las cámaras de compañías, estamos trabajando, capaz que no se nota, pero sabemos toda la injusticia que tenemos como productores y asesores de seguro en el mercado a lo largo y ancho del país, sabemos de las publicidades maliciosas que se hacen en el mercado, lo estamos trabajando con superintendencia y con las cámaras de compañía. Yo les podría contar de la manera que siempre estamos acostumbrados a hablar de casos específicos, pero bueno, acá Roberto un poco daba el parámetro que las 22 asociaciones con FAPASA han decidido hacerlo y es demostrar profesionalismo y conciencia aseguradora. Y en ese aspecto, con el diálogo y seguir trabajando para mostrar la diferencia entre contratar un seguro con el productor de seguro y no con otros canales de ventas, lo vamos a tener que lograr nosotros. Nos queda más que la responsabilidad en las instituciones que nos representamos, tratar de buscarle las herramientas para que todos los productores cada vez sean más profesionales y marquen la diferencia que necesita el mercado asegurador. Con una buena conciencia aseguradora y un buen profesionalismo, creo que la población directamente va a encontrar la diferencia. Siempre hablamos con el superintendente y vemos las tramas de mercado ilegal que hay o desventajas que tenemos nosotros como productores de seguro. Me habrá escuchado varias veces que, a veces he criticado a la superintendencia que caza en el zoológico y nos tiene a nosotros muy bien identificados y a los ilegales siguen gozando de buena salud. Me cabe que se ha preocupado, se ha hecho mucho trabajo, pero falta mucho por hacer. Son como hormigas, se dispersan, siguen por todo el país vendiendo seguros ilegales de moto, de auto. Tenemos que trabajar conjuntamente, necesitamos seguir combatiéndolos, buscando los nuevos domicilios donde venden, donde ejecutan sus malas praxis y buscarles también a los productores que son los que se comprometen a veces con ese mercado ilegal. Necesitamos despegar la paja del trigo, no podemos seguir trabajando con gente inecrupulosa que tiene matrícula. Le he pedido a todos los productores que donde vean una mala praxis, por favor, a las 22 asociaciones como a FAPASA, hagan llegar la denuncia. Nosotros no es que queremos tomar el protagonismo con la superintendencia, sino que queremos seguir la denuncia y si ustedes la hacen anónimamente, no nos enteramos nosotros por la misma manera. Entonces, la idea es seguir trabajando. Acá no le vamos a poner culpabilidad a nadie porque todos estamos dentro del sector asegurador. Lo que sí FAPASA ve con un horizonte muy promisorio en que ya no tenemos que hacer publicidad para conocernos nosotros como productor dentro del sector asegurador. La publicidad la tenemos que hacer llegar a la población porque las cifras son muy grandes de la gente que vive en este país que no sabe lo que es un seguro y no saben que existe el productor asesor de seguro. En eso FAPASA se ha puesto firme, le ha pedido al superintendente que también por medio de lo que se pueda hacer una conciencia aseguradora y nosotros buscar hacer una publicidad en la cual la población sepa que existe el productor asesor de seguro como profesional del seguro. En ese sentido, lo único que les puedo pedir, ayuden a las 22 asociaciones, ayuden a FAPASA. Somos todos colegas y necesitamos de ustedes. No somos diferentes a todos los productores que están en el país. Somos iguales, practicamos la misma profesión y estamos activos con la cartera de cada uno. Y a las compañías que nos ayuden. Están los presidentes de Cámara, acá los representantes. Realmente tengo muy buen diálogo, lo tienen con las 22 asociaciones. Así que creo que es un diálogo maduro. Todos queremos este progreso y que por las malas prácticas que hay de los demás, inescrupulosos, no pongan en la misma bolsa a todo el sector asegurador. Le agradezco por la atención y les deseo una buena jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!